¿Qué escuchamos hoy? ¿A quién le toca? A Marcos Brizuela. A Marcos Brizuela le toca. ¿Por qué? Porque si es así. Por él, por él, para verlo. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Ah, vamos a ver, le ando el repertorio tuyo. Y más, le mando a la peña a mi tele. Oye, ¿por qué? La, 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 la. Luciérnaga de mi alma, mujercita de mi vida. Actor de mi esperanza, mi bella tu pasión. Escribo estas estrofas con mi alma dolorida. Desde este inenso chaco a la dulce y a esa inmencia. Si espeso en esos besos lo mucho que te quiero. Si lloras sus estrofas un gran va a embecer. Verás en el gravato lo mucho que te quiero. Lo cruel y lo siniestro que es tu pobre. Cuando la noche cierra y envuelve esa laguna Encuéntrame en tu ausencia, solito te iré Buscando tu figura diríjome a la luna Y a compasiva la teo de salir De pronto y a lo lejos resueña un planideño Por esa inmensa selva el canao goza a pucar Y yo que tanto sufro encuentro un compañero Con quien llorar mis penas y hacerle bobo bar La, 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 la A veces tu recuerdo mis sueños en belleza Pasando casi entera los claros que gané Y si purtiva brisa columpia mi cabeza Creyendo estar contigo me duele por tu correr Luciérnaga de mi alma, mujerecita de mi vida Factor de mi esperanza, mi bella tu pase Describo estas estrucas con mi alma dolorida Desde este inmenso chaco A la luz del ñaza hindú Desde este inmenso chaco a la luz del ñaza hindú Un tema más porque se esforza Rigo, Rigo realmente mi querido amigo, mi querido maestro Vos sos responsable que después de 40 años Y yo esté cantando de vuelta Vos me enseñaste esta canción Lo grabamos en 1971 Gracias compañero Realmente me emociona Gracias compañero 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 ¡Gracias!